MÉXICO 70 La particularidad es que no estaba clasificada la selección argentina para este mundial En el grupo 1 eran 4 grupos, por supuesto, de 4 equipos En el grupo 1 estaban la Unión Soviética, México, Bélgica y El Salvador En la primera fecha México empató 0 a 0 con la Unión Soviética Y Bélgica goleó 3 a 0 en el Estadio Azteca a El Salvador En la segunda fecha Unión Soviética goleó 4 a 1 a Bélgica México goleó a El Salvador 4 a 0 Y en la última fecha volvieron a ganar México y la Unión Soviética Esta vez México 1 a 0 a Bélgica y la Unión Soviética 2 a 0 a El Salvador De ese modo Unión Soviética y México clasificaron a los cuartos de final Con 5 puntos cada uno dejando afuera a Bélgica con 2 y El Salvador sin unidades En el grupo 2 participaba Italia junto con Uruguay, Suecia e Israel Uruguay arrancaba el grupo ganando por dos tantos contra 0 frente a Israel Italia hacía lo propio y le ganaba 1 a 0 a Suecia En la segunda fecha Uruguay e Italia no se sacaban diferencias Empataban 0 a 0 lo propio para Suecia e Israel Que empataban pero 1 a 1 La última fecha fue victoria para Suecia 1 a 0 sobre Uruguay Pero no la alcanzó por la diferencia de gol Italia empató 0 a 0 con Israel y se clasificó primera del grupo Con 4 puntos Uruguay por diferencia de gol se clasificó segundo con 3 puntos Suecia también con 3 puntos quedó afuera Al igual que Israel que terminó con 2 unidades En el grupo 3 aparecía el gran candidato Brasil junto con el último campeón Inglaterra junto con Rumania y junto con Checoslovaquia Inglaterra el último campeón debutaba con victoria 1 a 0 frente a Rumania Brasil goleaba 4 a 1 a Checoslovaquia En la fecha 2 Rumania le ganaba 2 a 1 a Checoslovaquia y Brasil le ganaba el último campeón 1 a 0 En la última fecha Brasil también ganó 3 a 2 en el estadio Jalisco Frente a Rumania e Inglaterra derrotó 1 a 0 a Checoslovaquia De esta manera Brasil ganó los 3 partidos del grupo Llegó a los 6 puntos dejando a Inglaterra segundo con 4 Rumania con 2 y Checoslovaquia sin unidades En el grupo 4 participaba Alemania Federal junto con Perú, Bulgaria y Marruecos Alemania Federal empezaba ganando su primer partido por 2 a 1 ante Marruecos Perú le ganaba 3 a 2 a Bulgaria En la segunda fecha Perú volvía a la victoria 3 a 0 esta vez frente al seleccionado marroquí Mientras que Alemania Federal goleaba 5 a 2 a Bulgaria En la última fecha Alemania dio cuenta de Perú le ganó 3 a 1 Y Bulgaria empató 1 a 1 con Marruecos de esta manera Alemania Federal con 6 puntos se clasificó primero Perú quedó segundo con 4 Bulgaria y Marruecos quedaron afuera con un punto cada uno En los cuartos de finales Unión Soviética perdió Con Uruguay por un tanto contra 0 Brasil no paraba de ganar Golió 4 a 2 a Perú Italia le ganaba a México 4 a 1 Y Alemania Federal vencía al último campeón Y lo dejaba afuera en cuartos de final A Inglaterra por 3 tantos contra 2 En las semifinales Brasil continuó de la mano de Pelé Para golear a Uruguay 3 a 1 en Guadalajara E Italia venció 4 a 3 a Alemania Federal Y de esa manera se clasificó a la final del Mundial de México 70 En el Estadio Ciudad de México se jugaron el tercer puesto Y en la final en el tercer puesto Alemania Federal le ganó 1 a 0 Con la mínima a Uruguay y Brasil vapulió a Italia por 4 tantos contra 1 Hay que recordar que ese Brasil contaba con Carlos Alberto El recordado lateral derecho defensor histórico ícono del seleccionado verde-amarelo Con Jairzinho, Gerson, Rivelino, Pelé, Tostado Tenían una selección realmente extraordinaria Que terminó ganando todos los partidos del Mundial Y de esa manera se quedó con el tercer título de su historia Dejando segundo a Italia, tercero a Alemania Federal Y cuarto a Uruguay Y siendo por supuesto la figura Pelé El goleador de ese Mundial fue el alemán Jair Müller Con un total de 10 goles